Estamos todos preparados para que esto fuera así, yo creo que escuchando inclusive a uno de los voceros, que Facundo López, que acaba de cerrar las alocuciones ahí, uno se da cuenta precisamente el tamaño de la mentira y de la perversidad de estos proyectos que ha llevado adelante el bloque de Juntos Somos Río Negro. Yo creo que esto de disfrazar en estas cuestiones que dicen, en realidad lo que se oculta atrás de esto, que es la sumisión total y absoluta, ser la genuflexión más absoluta ante los grandes intereses de los grupos económicos, ceder precisamente ante las exigencias de las grandes mineras, de las grandes inmobiliarias, de los grupos petroleros, a darle la garantía total y absoluta para que vengan a producir el saqueo. Yo creo que, digamos, la sensación es ratificar esto que nosotros veníamos viendo, que se venía a esperar eso. Pero por otro lado, la sensación es de fortaleza con lo que se expresa acá en la calle. Acá hay una decisión que es la que han expresado durante estos dos días las comunidades de lucha, resistencia, y que más tarde o más temprano esto se revertirá. Se revertirá porque creo que es, inclusive, procesos naturales. La naturaleza acomoda todos los desacomodos que se producen. Y creo que uno de los grandes desacomodos es precisamente esta, que hoy vienen a robarnos, vienen a saquearnos, y que, bueno, más tarde o más temprano recuperaremos esa tierra. También sabemos que hay adentro del recinto muy poca representación de los sectores populares, que prácticamente no hay representación de las comunidades. Así que, bueno, también para pensarlo, ¿no? Las formas políticas que tiene hoy la Argentina, las formas estas de gobierno, estas formas representativas, que en definitiva terminan representando a los intereses de los grandes grupos económicos, dejando, como en este caso, afuera a toda la sociedad. Y creo que hay cuestiones que son simbólicas, porque por un lado vemos estas puertas cerradas para la participación de las comunidades, de las organizaciones, de las asambleas ambientalistas y de la sociedad en general, pero se abren el par al par cuando vienen los intereses de los grandes grupos económicos. De hecho, son los patrones, podríamos decir, de quienes están ahí adentro en el recinto. Así que, bueno, yo creo que esa es una cuestión que ya va quedando cada vez más clara y por eso yo creo que lo que tenemos que discutir, ¿cuáles son las formas? Primero, de organización, cómo marchamos en un proceso de unidad y de organización y cómo discutimos nosotros también qué formas representativas queremos tener y cuáles serían los proyectos políticos, productivos, que tenemos que llevar adelante en el territorio. Porque esto también es una cuestión que tenemos que definir, porque me parece que hay un modelo de vida, que es el modelo de los grandes grupos económicos, del poder real en la Argentina y un modelo que es el que tenemos que construir todos los sectores populares y la sociedad. Y creo que eso es un poco el desafío y un poco el compromiso que hoy tenemos acá en la calle. Ninguna minera, ninguna petrolera, ninguna de las grandes inmobiliarias se va a dejar entrar en los territorios, por lo menos que ocupan las comunidades mapuches. Esto en primer lugar. Pero por el otro lado, lo que también queda, y creo que eso es lo más positivo y lo que realmente tenemos mucha expectativa, es la posibilidad de creación de un espacio que los albergue a todos y que tiene claros ejemplos a tomar. Nosotros tuvimos un modelo productivo, tuvimos un modelo de vida, hay que construir una nueva propuesta. Pero eso no puede estar separado de lo más viejo que trae la sociedad, que trae, digamos, nuestros pueblos, que es precisamente los ejemplos ancestrales de vida. Así que bueno, lo más nuevo hay que construirlo con lo más viejo. ¡Gracias!